Señor ministro del interior, estimado comandante general de la Policía Nacional, generales, coroneles, distinguida policía, vecinos, muy buenas noches, muy buenas noches pueblo peruano. Bueno, es cierto que durante mucho tiempo hemos estado esperando no solamente a la Policía, sino a la autoridad, que asuma la autoridad. Me imagino que en este barrio, en este pueblo, en esta zona, hay muchos ciudadanos, muchos vecinos, que se han visto frustrados, porque muchas veces la tranquilidad del pueblo peruano y de los barrios no han sido tomados con seriedad. Pero hoy, señor ministro, hoy, señor general, reconozco no solamente el trabajo del sector, sino también de los generales. El general no se hace dentro de cuatro paredes. Hoy me doy cuenta que el general no debe hacerse en la oficina. El punto y la evaluación de los generales debe hacerse en el campo de los hechos. Debe hacerse junto a su pueblo, combatiendo la delincuencia. Un punto más al general, evaluarlo bien al general cuando demuestra su acción, que para eso ha sido formado. Y para eso hemos sido elegidos también nosotros, para responder a la población. Y desde acá, desde este espacio, pido al señor ministro del Interior que coordine de una vez por todas, que coordinemos ya con el Ministerio de Defensa, no solamente para tener a la policía, porque no todo es la responsabilidad de la policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas, al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos nosotros frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta. Hemos dado el espacio a la Policía Nacional y lo está demostrando que sí tiene la capacidad. Y mejor tendrá la capacidad de hacerla cuando mejor organice al pueblo, juntamente con el alcalde. Acá en los barrios y en los rincones del país, nosotros también en la campiña, nosotros en las comunidades, nos hemos organizado, nos hemos autoorganizado, a través de las rondas campesinas, a través de la ronda urbana. Pero esos esfuerzos hay que sumarla. Y desde acá, desde este espacio, vengo a decir al pueblo peruano que nosotros estamos dispuestos a las 24 horas del día para trabajar por este país, sediento de justicia, sediento de tranquilidad, sediento de honestidad. Y acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón. Y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia. Por eso, debemos nosotros asumir con responsabilidad, si alguna vez este pueblo, y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Porque primero tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad. Hoy estamos luchando contra la delincuencia. Y vamos a luchar contra los delincuentes chicos y grandes que tiene este país. Vamos a luchar contra los delincuentes que también están en otros espacios. Por eso, felicito a los generales, a la policía, que no solamente es exigirles, no solamente es devolverle una llave al dueño del auto perdido, no solamente es devolverle tranquilidad al vecino, sino también como gobierno, corresponde al gobierno, corresponder o también, disculpe la redundancia, de alguna u otra forma, reivindicar a la Policía Nacional, que no se ha hecho. Tengo ya sobre la mesa, señor Ministro, el pedido que nos ha hecho para reivindicar a la Policía, y mañana mismo vamos a hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle a la Policía lo que le corresponde, porque también tienen derecho, no solamente es exigirlas. En ese marco, debo mencionarla también a los vecinos. Debo mencionar al barrio. Que tengan confianza, no solamente en la policía, sino también sé que ustedes conocen el barrio, conocen la manzana. Organicémonos y vamos a ver que también, así como se hacen en otras ciudades, nos unimos el barrio, nos formamos en comités de autodefensa, juntamente con la policía y los alcaldes. A través del serenazgo, tenemos que hacer una sola causa. Y hay que endurecer, y de acá llamo al Poder Judicial, al Congreso de la República, que hagamos de una vez el esfuerzo para endurecer las penas para ellos, para esos criminales. No se le puede soltar a esta semana a un criminal y cogerlo al mismo criminal la próxima semana. Hay que meter y hay que endurecer estas penas para que de una vez por todas se deje de burlar de la policía, se deje de burlar de las autoridades. Felicitaciones, señor Ministro, a los generales, y vamos a seguir bregando. ¿A dónde vamos después de acá? Estamos en operativo. Yo quisiera intervenir en parte del operativo, quiero ser parte de esta lucha. Y conmigo, juntamente conmigo, agarrar esos chorros. Muchas gracias. Poblos peruanos, muchas gracias a la policía. Muchas gracias.